Este es de la Fundación Ecosur que se acaba de fundar, se acaba de inaugurar, la preside Guido Sanleris y es una fundación ligada a la Bolsa de Comercio de Córdoba, que es una gran institución liberal que hace grandes aportes al conocimiento de la economía y que la dirige Manuel Tagle. ¿Qué estamos mirando acá? Bueno, no se distraiga con el mar de redondelitos. Miremos los rombos. Son los precios de bienes y servicios argentinos comparados con otros países y el promedio de todos los países. Brasil, Chile, México, Perú, Colombia, España, Italia, Estados Unidos, Argentina. Este es el promedio. Estos son los que están por debajo del promedio. Lo que es barato en la Argentina, un almuerzo, un restaurante, el café, la leche, la carne. ¿Qué es lo muy barato? El boleto de transporte, que el gobierno lo tiene que aumentar y no se anima. Los servicios básicos, que los está aumentando. Puede haber aumentos del 500% en el gas, 250% en la electricidad. La escuela, muy atrasada también, que obviamente se ajusta. ¿Qué es lo muy caro? Muy previsible, muy previsible. Los celulares, tierra del fuego, la indumentaria, muy protegida. Fíjense que están por encima de muchos, muy por encima del promedio y por encima de todos los países. También la indumentaria, los jeans, zapatillas, todo lo que es sector indumentaria, carísimo. Y el sector electrónico, lo mismo. A pesar de esto, el gobierno sigue sin hablar de tierra del fuego, confirmando la sospecha, que es que no habla del régimen de tierra del fuego, que está hiperprotegido arancelariamente, además de los beneficios fiscales que tiene. Son dos protecciones distintas. Desgrabación impositiva, pero además un gran cerco de protección para que otros bienes no vengan a competir con esos celulares, computadoras que salen carísimos. No sólo no habla, sino que lo festeja, confirmando la sospecha de que el silencio se debe a que recibió financiamiento de campaña, sobre todo para el ballotage. Gracias. 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 Gracias.